Los grupos son un poquito más reducidos, 10 delfines más máximos, y pues en este grupo parece que pueden habernos venido por ahí, que estaba un poquito más separado, no nos hemos contado en su totalidad, pero alrededor de 15 y 20 delfines pueden haber orden, siempre estamos hablando de esta especie, ¿vale chicos? Porque hay otra especie, que los grupos sí suelen ser, dependiendo de quien se trate, su grupo puede ser un grupo más grande, al igual que su tamaño, y aquí está. Gracias.